¿Te gusta el rock? Me gusta, me encanta. El último LP que me compré es Rocas Vivas, Miguel Mateo Sass. ¿Cómo estoy? LP, estás bien, estás muy moderno. ¿Estoy bien? Sí, yo creo que sí. Igual, algunas figuras del rock nacional, como a vos te gustan, van a estar participando del festival que el gobierno de la ciudad está presentando en la trastienda, en la zona de San Telmo, y allí está Sofía Caram. Buenas tardes, Sofía. Muy bien, rockera de la primera hora. Sofí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo el fin de día? Gracias. Y se pone de fiesta a Buenos Aires, el servicio del rock, porque aquí en la trastienda se está lanzando formalmente el rock CA, ese primero movimiento para hacer que las bandas emergentes, que las bandas más chicas empiecen a tener cada vez más su lugar en el circuito comercial, y además para lanzar formalmente lo que va a ser el rock en el Parque Roca. Muchos artistas participando hoy aquí en la trastienda de este evento de lanzamiento formal por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos, vamos a saludarlo, es Juanchi de los Pericos. Hola, Juanchi, ¿cómo va? Bien, muy bien, contentos acá en la premiere de lo que va a ser este proyecto tan bueno y contentos encontrándome con mis amigos y charlando de todo un poco. Parque Roca, ¿y ustedes se vienen en qué fecha? El 17 de febrero tocamos con Gondwana de Chile y con una banda nueva que es Rayos Láser. Ahora, también esto forma parte de un movimiento para hacer que otras bandas empiecen a crecer. Está hoy aquí Tampiónica, que es un ejemplo, ¿no? La cual, Roca, que es un proyecto donde también va a haber un sello asociado que es Geyser, un sello que es como cooperativista entre varias bandas, van a sacar como cuatro discos de bandas nuevas, además cada disco con 15 artistas diferentes, o sea, como 60 artistas. Después va a haber también escenarios montados de Rockva que van a estar en diferentes lugares, sobre todo en festivales muy grandes, además de los escenarios típicos van a haber un escenario de Rockva para bandas nuevas, para bandas del sello. Hay tres curadores que son artistas conocidos que también tienen como voz y voto a la hora de sugerir artista, que es Wallace, de Masacre, Mr. Coleman y Leo García, o sea que está bueno, está variado y es un proyecto, digamos, amplio, ambicioso, pero realizable. Juanchi, ¿qué falta para promover a los artistas más pequeños, sobre todo por un post-cromañón, ¿no? La ciudad de Buenos Aires que se ha complicado tanto para que puedan tener una escena para ver lo que hacen. Bueno, mira, de hecho este proyecto está empezando a abrir prácticamente casi todos los días unos escenarios gratuitos para artistas nuevos y es como una forma más de generar algo. Yo creo que se está empezando de a poco a hacer las cosas realmente bien a favor de los artistas en la ciudad y esperemos que todo funcione, que todos puedan tener la posibilidad de ser escuchados, ya sea en discos o en festivales. Bueno, toda la suerte y a llenar el Roca. Sí, a full, gracias por todo, un beso grande. Gracias, Juanchi. Bueno, ahí está, le agradecemos a Juanchi de los Pericos. Aquí es una fiesta, ustedes ven en el escenario DJ que están pasando desde muy temprano. Estuvieron el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, también Horacio Rodríguez Larreta, el ministro Lombardi, todo el gobierno porteño en pleno poniendo esto en funcionamiento. Y más allá de la cuestión política partidaria, los artistas que están aprovechando esto, porque hay que decirlo, es gratuito y la idea es que en la ciudad de Buenos Aires, los shows gratis tengan todavía su espacio, tengan sus escenarios. El 15 de febrero entonces comienza toda esta gran historia del rock en la ciudad, en el Parque Roca. Ya, cuídate por favor la voz ahí con la música tan alta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.